El primer medio ciudad... ¿Ve? Se corrió casi 50 metros a trincharse un edificio Uy, no chingan Te pelaste, güey Tienes que cubrirla mientras Ok Ay, vete la mierda, debe, que chingados cubres Tienes que cubriendo, güey Tienes que cubrir Más porque había cajas, vine aquí y me pensaba bajar Mátalos a... Ay, debe Es un rifle, fangoteado Y haz de cuenta que no traes nada Anemigos lejos y con Con un RPG, pues los matas, güey Son prioridad, no chinges, debe Ya me los eché, güey Güera, me eché dos Ya, con eso, güey Todos los que tengan balas no importa, güey No, hay de un chingo a mero atrás, eh Sí, güey, me imagino Pues de allá vienen Tú nomás preocúpate por los que tengan Qué RPG es, güey Listo para bajarte pronto, eh Bueno, yo creo que estos ibas a hacerlo en chinga Eso sí, no, pero Qué tal, les llegas por atrás y es eliminación automática No, yo creo que No, no ¡Muy bien! No es un calibre cincuenta, es un L90 ¡Ay, cabrón, te encanta exagerar! Ahora por eso no te voy a decir dónde hay un medallón ¡Ahhh! Serías capaz, amigo ¡Ay, hombre, vente! Dije que te encantan tus coleccionables, güey Ahorita que vuelan la puerta ¿Todo listo? No, vente de una vez por si ya no nos dejan caminar al rato Ya vente, güey Eh, ¿dónde están las balas? Me gasté casi todas ¡Ay, ay, ay! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vémonos, pues Ah, están de este lado Es que no nos podríamos subir arriba, güey, arriba sí maté un chingo de cabrón Es casi como 10, güey Sí, sí, pues súbete arriba de un vagón y ya, güey, si quieres No, yo dejé a la parte de arriba, pero no lo se puede No, yo dejé a la parte de arriba, pero no lo se puede Ahí Ah, qué caray ¿Ya nos quedamos atrás? No No, cruzamos, pero eso sí no me lo esperaba, güey, que fuéramos a cruzar así, güey Ah, dijo que iba a levantar el camión ¿Te recuerdas? Pues sí, pero, pues No me imaginaba levantarlo de una manera normal, güey, pero Estuvo chido, todo eso Ay, ven, amigo, te voy a curar, mira, te voy a curar Uy, no se vayan a acabar ¿No subiste nada, güey? ¿No subiste nada, güey? Sí, subí, güey, ya estoy en 3, ya con eso aguanto más Ah Ah Ok, güey De chingados Sacan los tanques aquí en Europa, güey ¿Cómo se puede con esto? ¿Qué va a tomar un tanque, güey? Creo que todo el mundo en Europa tiene un tanque Es como los nuevos tractores, güey Es como los nuevos tractores Bueno, están igual, güey, tienen igual de potencia No, ¿qué te pasa, güey? No, nomás es para ti Yo ya agarré todo lo que hay ahí A mí no me apareció Ok No, ¿qué te pasa? Un tanque tiene entre mil Fácil, mil caballos de fuerza, güey Fácil, güey Un tractor no llega tanto, güey Mira, deja cuidarte, porque ya tengo chingos de cosas, güey Ándale, aguanto todavía bastante Si ocupo, ya me curas, güey Mira, si me tumban Sí, para mí me faltó Si me tumban Este Ay, cabrón, tan necio Alguien me faltó un cuadrito, güey Qué pedora Tienes que brincar, princesita Vale, pues, eh, no vayas a fallar Copy that I'll take point No, ok ¿Cutina me ven? No, no, pero Tienes que cubrirme Y no siempre Si ves enemigos, no, no Cada que veas Me tienes que cubrir Nada más Si ves que están a punto de golpearme por la espalda Ya, si no, déjamelo, amigo No te estreses Ay, cabrón ¿Lo entendiste? ¿Lo veo o no? Para que luego no se resumen Se me acabaron las balas Ay, güey, gira 180 la torreta, güey No, digo 360 A ver Ay, no gira, no, entonces sí, güey Es un fraude esto ¿Dónde fregados estás, Db? Ah, qué conche eres, eh? Por qué vida, güey, me estás chingando, cabrones, güey Pero traes un rifle francotirador Vuela la cabeza a ese güey Es como el ARG, no quiere gastar balas No, ya vi, güey Ves de que me lo quitara de encima Aguanta, aguanta, no has matado a nadie, güey, eh? Ah, nadie Nada más te recuerdo ese pequeño detalle Es que acá, acá Acá en las catacumbas no creo que estaba solito, güey, no, güey Ah, güey, disculpa Pensé que Iba a ser más difícil afrontar un tanque Y dos Glattens yo solo, güey Y un puñado de ineptos Pero, pues, bueno, las terribles catacumbas que te atormentan, güey, eso puede ser un peligro más grande Tengo que hacer salir el tanque de su posición, ok Tengo que hacer salir el tanque de su posición, ok Ven para acá estúpido tanque, vamos, vamos, sígueme Debe, necesito tu ayuda con un francotirador, güey, está a la derecha Debe, ¿ya lo mataste? No Ok, púdrate entonces Ok, tu turno Camión cisterna, debe No Ok, toma tu tiempo, debe, eh, 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 a poner al cabo, yo tengo un... Ah, es camión cisterna detrás del tanque, disparale Gracias, ya con eso ¿Ves esa linea verde? ¿Ves el francotirador que esta en la pasarela? No olvídalo, voy a ir y lo voy a cuchillar cabrón Va a ser mas efectivo que si me espera Una pasarela, el único güey que anda caminando para allá y para acá allá arriba El único güey en toda la pasarela güey El único cabrón que hay allá arriba güey No güey, yo otro día me lo eché encima del otro güey Ay pues el francotirador es lo que me interesaba Pero espérame ya casi lo mato, espérame ya casi llego